Bueno, anécdotas me han pasado muchas. Hoy voy a intentar hacer las resumidas. En los primeros años, cuando llegó el diario de León a la Bañeza, que pusieron una delegación, una enastorga, pusieron oficinas, abrieron oficinas en las ciudades más importantes, de 10.000 habitantes para arriba, pues yo era amigo de... yo siempre he sido... yo he sido colaborador, yo he sido becario, yo he mandado decenas, cientos de artículos y están publicados. Vas a la hemeroteca y lo miras en el 99, años antes, años 2000 y pico, en el diario de León. Fotografías y demás, para el que diga que es copia y pega. No, yo no copiaba las noticias al diario de León, aunque sí es cierto que quedé una vez de acuerdo con Alberto Domingo, que era el corresponsal de Zona, pues que, oye, para algunas noticias nos intercambiábamos datos, información como hacen los periodistas. Y yo las cosas de robos judiciales, sucesos y estas cosas, el que tenía más medios y una infraestructura más, pues yo los sucesos a veces no me enteraba, pero a veces, pues yo que se veía que había vivido una visita en Villadela y le llamaba, oye, Alberto, que está aquí, el concejal de obras, el alcalde, no sé quién, están visitando algo. Y entonces se cogía a Alberto y venía y hacía la fotografía o se la mandaba yo, incluso paraba. Una vez, me acuerdo yo de que le llamé a Alberto, de que había unos, cuando se iba a hacer el Eroski, el hiper-Eroski de frente a los juzgados, la rotonda de la Nacional 6, pues había una finca que no habían comprado, los de Eroski, una finca, un solar, una huerta, unos terrenos, que tenía un... Y vino él, yo he pasado por allí y me encontré un señor clavando con un martillo, un mazo, en unos carteles y vallando su zona diciendo que esa huerta era de él y que no era de Eroski y que no podía edificar Eroski el parking, era la zona del parking. Y llamé a Alberto y le dije, oye, que aquí hay un señor, y entonces vino Alberto y sacamos la noticia. A veces la sacaba él antes, normalmente, porque el desdiario y yo era semanal. ¿Por qué se enfadó conmigo el Elbermar? Pues yo en una de estas publiqué una noticia tal cual, al pie de la pala. Pues igual que el diario de León publicaba noticias que le daba yo o fotografías que le daba yo, pues aquella vez publiqué yo la noticia tal cual la publicó el diario de León que había habido una redada de la Guardia Civil en Elbermar, hoy mirador de Lermitas. Por eso... Y yo publiqué el mismo texto. Además, se lo dije al dueño, al gerente, Iván. En una cena, porque luego tuvimos una cena allí. Es que Iván se enfadó conmigo y el Elbermar nunca se ha anunciado en la bañeza hoy desde aquel incidente. Ni ha comprado el periódico, ni para la cafetería, ni para nada. Y le dijimos a Alberto y yo, le dijimos, coño, Iván, no te enfades con Emilio, le dijo Alberto, domingo, el del diario de León. Porque puso la noticia tal cual. Le explicó todo esto que yo sacaba. Tal cual la puse yo. Lo único que había añadido una fotografía de la fachada de él. Y esto le sentó mal a Iván. Y oye, me puso morro. Me puso morro y ni publicidad ni nada. Que en Ibañezas anunciaba 3.000 euros, no sé qué, media página, jornada del Marisco. El Hermitas nunca se anunció en la bañeza hoy. Y creo que se lleva mal conmigo. Se enfadó por... Coño, yo qué culpa tengo, Iván. Yo qué culpa tengo. Tú hacías partidas de chapas, lo solicitaste el permiso de la Junta, te vino la Guardia Civil y te interrumpió la partida de chapas. Y yo lo publiqué, pues yo lo publiqué como lo publiqué, pues era noticia, como lo publicó el diario de León. Exactamente igual. Pues que ilustré la noticia con una fotografía en la que se veía la fachada. Anda, que no le he sacado yo al Bermart, en las guías turísticas que hice durante años, gratis, porque nunca se anunció tampoco, por publicidad gratuita y positiva de todos los hoteles, porque hice una guía anunciando los hoteles y todos los establecimientos turísticos, dando fotografías hasta... hasta... vía habitaciones y de... Oye, pues me enfadaron con eso y... y el mirador del Emitats, Ubermar, antes no se ha anunciado nunca de la bañeza hoy. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.